Tiene que tener mucha vida interior para morcarlo en escena. Si no, jamás va a llegar a ser esto. Escuches esta música y bailes como quieras, como penazca, sin tapujos, sin censuras. ¿Está bien? Claro, ya, ya, me entiendo. Siento que he tenido los mejores maestros. Ivonne y Adolfo son dos emblemas de la televisión peruana, son dos referentes para el público nacional y para nosotros tenemos el privilegio que son dos referentes a nivel humano extraordinarios. Yo los felicito mucho y es increíble poder compartir con ellos, así que lo máximo, se lo merecen. Un abrazo, un beso enorme para Ivonne y para Adolfo por toda esta carrera maravillosa que han hecho y por todo el cariño que se han ganado del público, se lo merecen porque son los mejores. Los quiero mucho. Adelante, pira. Madame. Les doy lo mejor que puedo en mi trabajo. Si creen que soy la señora Maldini, porque me sale bien. Baje la voz. Su hermano sigue durmiendo. Indudablemente que el actor tiene que tener mucha vida interior para morcarlo en escena. Si no, jamás va a llegar a ser un actor. Lo mejor. Nada más. Se lo merece. ¡Wow! Reconocimientos merecidos que conmueven. Quiero agradecerle a la gente porque sé que para el Perú mi abuelo es un símbolo y el reconocimiento para un actor creo que es lo mejor que le pueden dar y en verdad se lo merece. Entrar a su cuarto es ahogarse en libretos. La verdad que como lo dije hace un rato, se merece una estrella en cada calle de Lima. De verdad. América Televisión hace unos días celebró su 64º aniversario. Y en el marco de esas celebraciones, dos estrellas más para el Paseo de la Fama. Dos estrellas con nombres magistrales y trayectorias impecables. Hoy fueron develadas las estrellas de Yvonne Freycinet y Adolfo Chuiman, queridísimos maestros del histrionismo nacional. Yvonne Freycinet es una de las actrices más reconocidas, queridas y respetadas del medio. Un trabajo impecable, incansable en el teatro, el cine y la televisión. La dama de la actuación que disfruta de un acercamiento con las masas desde 2008 por Francesca Maldini. ¿Y tú cómo te llamas? Fabricio. ¿Fabricio qué? El amigo de Fernanda. Lo que quiero saber es tu apellido. Becerra. ¿De los Becerra de Monterrico? No, los Becerra de Salamanca. No conozco a esos Becerra. ¿Cómo se llama tu papá? Los chiquitos me abrazan. ¿Te saliste? ¿De dónde? De la pantalla. Una chiquita me abrazaba así. Otro lloraba porque me estaba yendo chau. Le digo, no, es maravilloso cuando te encuentras con gente que reconoce tu trabajo, que te quiere. Su esposo, el no menos popular Marcelo Oxenford y demás integrantes de su familia fueron testigos de este gran momento. Feliz, feliz, contento. Creo que es merecido el homenaje y un agradecimiento al canal que hayan reconocido la trayectoria y la calidad de Ivonne. La verdad que ha sido lindísimo, emocionante, bonito. Ver cómo la quieren a Ivonne, aparte de cómo la admiran como actriz, ha sido muy lindo. Ivonne, le queremos mucho este reconocimiento. Espero que sea hermoso siempre, que traiga muchas cosas bonitas en tu vida. Doña Ivonne, siempre amable y mesurada, recibió con agrado la distinción que, insistimos, es merecida. Caramba, es un momento precioso el que he vivido y qué lindo, pues ya me pisarán con amor seguramente. Luego fue el turno de Papá Chuiman. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con papá. Entonces, pues, hermana. Mi carrera empieza siendo teatro dramático. 18 años, hace Bre, Pirandelo, Diurrema, Priestley, Boda de Sangre con Gloria María Ureta. Siempre que puede, aclara que sus inicios fueron en la interpretación dramática. Siempre que puede, habla de su formación. Y nosotros, siempre que hemos podido y querido, le hemos expresado la inmensa admiración. El nombre de Adolfo Chuiman, desde hoy, también está impreso en este paseo de la fama. ¿Quién soy yo? Papá. ¿Con quién estás? Con mamá. Entonces, pues, hermano. ¿A dónde, mi amor? Te he limpiado. Te llevo y te interno, mamita. Tengo vara, yo. No, no, no. Tú me pagas después, mamita. Al terminar, me pagas. Sí, ¿no? Así suele ser en estos eventos magnos de gratitud. Don Adolfo, como en toda su carrera, estuvo secundado por su familia. Una responsabilidad gigante también. Siempre, como bueno, él siempre desde chiquito nos crió diciéndonos que había que cuidar el apellido. Dios me ha dado esa bendición, ¿no? De poder acompañarlos. Ya vamos a cumplir 50 años de casados. No es exagerado asegurar que Don Adolfo Chuiman es uno de los personajes más queridos del país. Ganado con picardía, con humildad, con simpatía. ¿Quién soy yo, papá, no? Para empezar, con Machucao, ¿no? Eso yo veía de chiquito y es un clásico de la televisión peruana, ¿no? Yo los veía en el fondo del sitio, ¿no? Y eran de mis personajes favoritos. Y bueno, trabajar con ellos siempre es increíble, aprendes mucho. Ya compartir escena con ellos es un honor y qué lindo que les hagan este reconocimiento. Como lo mencionan en algún momento, son dos grandes, son dos íconos de la televisión peruana. Yo creo que todo el Perú los admira, los quiere, ha seguido su carrera desde hace muchos años. Así que es un orgullo poder compartir con ellos este momento tan bonito. Y por fortuna, podemos seguir disfrutando de ambos gracias a la pantalla de América. ¡Gracias!